Post black metal neerlandés, el día de hoy de la mano de Fluisteraz. Amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, soy Fede Solari y sí, llegó La Maquinola. Primera reseña después de un tantito, ya varios meses, así con la bochita al descubierto, porque ya estaban saliendo muy despeinados en los videos y ustedes saben que acá damos una imagen de profesionalismo pristino. En fin, vamos a pasar a hablar acerca de una banda que yo no conocía y que me fue recomendada por mi brother Félix Kingu, a quien le mando un fuerte abrazo y también los invito a suscribirse a su canal, que voy a haber dejado por acá una miniatura o algo para que vayan a chequear, link en la descripción también. Me dijo, a través de un super chat, por cierto, bastante generoso en un directo, Fede, te voy a pedir una reseña de una banda que se llama Fluisteraz, y me dio el nombre del disco, yo en ese momento no la conocía, y el álbum se llama, atención, Gekrependor de Gesder Sielstón Kluking, más o menos, ¿no? Más o menos por ahí anda el neerlandés, que traducido al castellano quiere decir algo así como Agarrado por el Espíritu de la Emergencia del Alma. Es el cuarto álbum de esta banda, formada en el 2009, si no me equivoco. Así es, en el 2009, formada en Los Países Bajos, es el cuarto álbum de estudio de este grupo. Es un dúo, también cabe aclarar, conformado por Bob Molema, en Voces, y quien está a cargo de la Autoría de las Letras, y Mink Copps, que se ocupa de las guitarras, la batería y el bajo. Eso como elementos principales, porque también la banda tiene tecladitos y alguna que otra adición a la música que aporta a la atmósfera del disco, que también es algo sumamente importante, de hecho, post-black metal, pero entiéndase que dentro de ese término también está muy acuñado lo atmosférico, prácticamente por naturaleza de lo que significa un estilo como el post-black metal, ¿no? Bueno, Fluster Arts tienen cuatro discos, y esto fue excusa también para ir a explorar un poquito sus anteriores trabajos, que no son muy largos, todos rondan los 30 y pico, por ahí 40 minutos a lo mucho de duración, y fue interesante ver cómo, si bien tienen poca discografía, como les digo, en el primer álbum el enfoque sónico estaba un poco distinto, también capaz había un poquito más de influencia folk a la música, con algunos pasajes de guitarra sobre todo, pero conforme fueron avanzando, llegando al Bloem, por ejemplo, que es el tercero, que vi que le fue bastante bien en el 2020 que salió, a mí me había escapado el lanzamiento, la verdad, y este último disco, que bueno, ya por obvias razones no lo vamos a seguir pronunciando, ya me lo escucharon decir una vez, creo que es más que suficiente, la banda sí se vuelca a un post-black metal bastante, con un sonido bastante realista, sin llegar a lo super rock, pero vos te das cuenta que lo que suena es prácticamente lo que se grabó, bueno, de hecho por ahí también leí alguna declaración de los músicos que no estoy seguro si estoy diciendo esto al 100% correcto, pero que básicamente entraron al estudio y grabaron de aire cada uno de los instrumentos en una sola toma, o sea, se ve que lo tenían bien, bien caladito el trabajo de composición para luego pasar a ejecutarlo así a la perfección, ¿no? Así que, ¿qué nos encontramos en este álbum de Fluisterars? Es que, de nuevo, no lo voy a volver a pronunciar. Bueno, cuatro canciones, perdón, tres canciones con 35 minutos, con 35 segundos de duración, de bastantes cositas interesantes. El primer detalle que me llama la atención son las voces de... Realmente le hace justicia a todos los matices que se pueden explorar en un género como el post-black metal, que ya de por sí es bastante más... Como que tiene... Es bastante más liberal que el black metal tradicional, ¿no? Uno puede meter voces limpias, puede meter voces más agónicas, más ligadas al Depressive también, que los tenemos en algunos momentos del tema. Por ejemplo, cuando despide el disco de la tercera canción, tenemos esas voces más ligadas al DBM. O bien, llegando al final también de la primera canción, acá voy a poner algunos pequeños fragmentos. Pero también tenemos las secciones en las cuales las voces van por ese... Scream hasta gutural, les diría. Donde el estilo de rifeo... Por más de que es relativamente intercambiable el estilo de rifeo para mí, porque lo que se prioriza es la atmósfera. La voz también te va marcando los momentos claves o interesantes que viene llevando el disco. Ahora, los momentos de blast beats así más 4x4 directos, o aquellos que están por ahí un poco más atresillados, se sienten bien envolventes, sobre todo por los recursos que se usan en guitarras, como los tremolos, como algún énfasis que se utilizan en teclados también para marcar. Y sobre todo el trabajo de batería me gusta mucho, ¿no? Batería y bajo, o sea, los riffs de guitarra están bien, pero como en su gran mayoría son para generar atmósfera, yo en las tres canciones los siento relativamente intercambiables, como dije anteriormente. Y los momentos más disfrutables de este disco, para mí, son donde prima la atmósfera al 100%, y ya les voy a pasar a poner un par de ejemplos, ¿no? Pero en batería, por ejemplo, Min Cups tiene un trabajo muy bueno en cuanto a feels y en cuanto a libertad también, como digo, ¿no? Cuando él completa las vueltas de, bueno, de versos y estrofas, los feels son relativamente lineales y no sumamente jugados. Pero, de nuevo, donde se nota un buen trabajo de batería es en las partes en las cuales tenemos momentos random en donde la batería se queda. ¿No? Chequen, por ejemplo, el final de la primera canción, Het, ahora sí, ahora sí me van a escuchar. Het over leugen der meute, que nuevamente traducido al criollo, quiere decir superando a la multitud. Escuchen esto. Y si creyeron que esto no era suficiente, suficiente como libertad en cuanto a la composición antilineal, podríamos decirle, en la tercera canción, que ahí les va de nuevo, Verse Showing in the Shimmering, que quiere decir tormento en el crepúsculo, tenemos en el segundo interludio atmosférico de la canción una parte donde, no sé, o sea, parece que los tipos están ahí. Y, ¿vieron si alguno de ustedes alguna vez estuvo en una sala de ensayo cuando los guitarristas están afinando, viste, cuando el vocalista está chupando una birra, que el batero está ahí haciendo los rulos que se le cantan los huevos como para pasar el rato hasta que la banda está lista? Bueno, me imaginé esta situación acá. Nada más que acompañados de atmósferas, digamos, y esos momentitos, ¿no? Ahora, hay algunas atmósferas que, para mi gusto, están un poquito sobreutilizadas o sobreexplotadas. Y tal es el caso, por ejemplo, del final de la segunda canción, que es Brand What in Mi Graf, que ya pronuncié las tres canciones, quiere decir El fuego ruge en mi tumba, donde yo entiendo que esa atmósfera también es una transición que se escucha en el principio de la tercera canción, pero no me dice mucho. Es una suerte de ruido que podría tranquilamente haber durado tres veces menos de lo que dura y hubiese entendido de todos modos el mensaje. Incluso hubiese preferido un poquito más de canción, con alguna vuelta, alguna dinámica, un cambio final, y que luego con 30, 40 segundos de eso último que escuchamos, hubiésemos pasado tranquilamente a la tercera canción, ¿no? Y no quiero desmerecer el laburo de bajo que hay en este trabajo, también hecho por el multiinstrumentista de este disco, que es Min Koops, que es sobre todo cuando las canciones, o cuando el ritmo rompe y va a los half tempos, y en lugar de estar haciendo blasts, digamos, tenemos ritmos más lentos, ¿no? Ahí hay mucho relleno de bajo, y también se lo escucha con bastante presencia y con un tono sumamente disfrutable, y notás que no solamente está de acompañamiento, sino también haciendo algunas labores bastante disfrutables y sobre todo bastante distintivas, ¿no? El post-black metal siempre se caracterizó por, a diferencia del black metal, al menos el black metal así más cliché, ¿no? Satánico y toda la movida, que en cuanto a las líricas por ahí encontramos un poco más de introspección, un poco más de naturaleza, un poco más de filosofía, espiritualidad, etcétera, etcétera. Y este disco como que, bueno, o sea, básicamente desde la portada y desde lo que dice el nombre, que es Agarrado por el Espíritu de la Emergencia del Alma, bueno, que también lo que nos va pintando la letra son estos paisajes medio turbios que aportan a esta suerte de atmósfera de miedo que podemos, bueno, miedo no es la palabra, sino esta atmósfera más lúgubre que nos plantea este estilo como tal. No escuchen, por ejemplo, no sé, rompiendo el sonido de las campanas es transportado por el viento, miro a mi alrededor sospechosamente, el viento sombrío me impulsa. U otra frase, por ejemplo, niebla con pesadez desgarrante, me muevo arriba desde el viejo pozo, visiones turbulentas de una habitación antigua, llena mi razón de vapor. De hecho, el traductor acá no estuvo tan efectivo, o sea, no me resultó igual de fácil que traducir del, no sé, del alemán, por ejemplo. Tampoco es que haga muchas traducciones, ¿no? Pero ya que estamos para mí yo a la letra, si bien no entiendo un pito de neerlandés, considero que, más allá de por ahí alguna que otra historia que yo desconozca de estos músicos, considero que sirve simplemente para seguir pintando el paisaje y acompañar a la música, ¿no? Este disco realmente está bastante disfrutable, como digo, sobre todo en los momentos en los que se explora la atmósfera de forma efectiva, pero hay algunos momentos en los cuales el sobreuso de atmósfera, como es en el primer interludio de la tercera canción, por ejemplo, o en el final de la segunda, que me suena que las resoluciones podrían llegar un poquito más pronto, ¿no? Y a su vez, en anteriores trabajos, por ejemplo, en el primero, que lo escuché y me gustó mucho, el Drummers, teníamos un poquito... Bueno, la producción era un poco superior, pero eso no es impedimento porque... Eso no es molestia, digo, porque se entiende de acuerdo a la propuesta que va planteando la banda disco tras disco, pero sí he encontrado un poquito más de dinámicas, por ahí algunos pasajes con guitarras más folky, si se quiere, o transiciones por ahí no tan similares. Acá, como digo, la atmósfera está buena, pero hay momentos en los cuales siento que se sobreusa un poquito, ¿no? De todos modos, si les gusta el post-black metal, el atmosférico, las voces son muy versátiles, eso para mí le suma mucho al álbum, creo que lo van a disfrutar bastante. Yo le pongo un 8 sobre 10 a este nuevo o más reciente álbum, mejor dicho, de Fluister Arts, y si no lo han escuchado, se los recomiendo para que me comenten qué les parece. Por mi parte, eso fue todo, y nos vemos la próxima con más contenido acá en el canal. Saludos para todos, chau, hasta luego.